Si es que tienes un trámite de cambio de calidad migratoria, prórroga de residencia o por ejemplo el CPP, entre otros, y ya se venció el plazo, tú entras a la página a consultar el estado de trámite, luego entras al buzón de notificaciones esperando alguna notificación, ya sea de aprobación o que te indiquen tal vez te falta subsanar algo, pero para que avance tu trámite. Vuelves a consultar, se vence el plazo de 30 días, en el caso de cambio de calidad migratoria o del CPP, es 30 días como máximo esperado y usas obviamente los datos que están en la constancia de trámite y aún así no obtienes respuestas. Entonces lo que corresponde es hacer la solicitud de salería por dos motivos principales que ahorita te voy a explicar. Pero antes de empezar quiero saber si te interesa esta información, puedes ir dejando tu comentario en la parte de abajo, también dejando tu like y darle clic en la casilla que dice suscribirse que es totalmente gratuito. Ahora si empezamos, en la imagen que vemos a modo de ejemplo es sobre un cambio de calidad migratoria especial residente, ahí vemos el monto que es 40.60, el plazo de atención o evaluación es 30 días hábiles, por lo tanto dentro de ese plazo es que debe resolverse, sea con aprobación, con rechazo, con lo que sea, pero resolverse. Y a la derecha vemos calificación del procedimiento, es decir, característica del procedimiento, dice evaluación previa, obviamente los 30 días, silencio administrativo negativo. Quiere decir que esto, si se vence el plazo y migraciones no cumple con aprobar o con responder algo, ellos tienen la potestad de calificarlo como silencio administrativo negativo, lo que viene siendo de que si ellos no cumplen y tú no muestras interés, no le haces seguimiento al proceso, ellos podrían entender de que lo has abandonado, que no tienes interés o intención de saber el resultado, entonces queda ahí archivado. Por eso finalmente indica, dice, si vencido el plazo de atención, es decir, el plazo de los 30 días hábiles, no obtiene respuesta, puede interponer los recursos administrativos, bueno, que uno quiera prácticamente, ¿no? En este caso sería la solicitud de saleridad como primer paso. Hasta ahí todo claro sobre ese punto, ¿verdad? Pero igual recomiendo que te quedes hasta el final, estés atento al video, porque este no es un clásico o típico video tutorial, sino aquí te voy explicando todo. Entonces ya vamos a entrar a la mesa de parte virtual para ver cómo se ingresa una solicitud de saleridad, en este caso vamos a poner, bueno, mi correo pondré dos veces, ahí tienes que poner tu correo dos veces, y luego pones el número de teléfono. En el caso del número de teléfono, bueno, no influye mucho, pero en el caso del correo sí tiene que ser un correo exacto, porque la respuesta o la confirmación de que estás ingresando correctamente la solicitud de saleridad va a llegar precisamente a ese correo. Entonces ahí pueden ver también mi número de teléfono, bueno, que es el número de WhatsApp al cual pueden escribir, no recibo llamadas, no puedo recibir llamadas, pero sí puedo atender sus encargos de trámites si me escriben al WhatsApp. Ahí está el número. Bueno, continuamos con el video, le damos clic en acepto los términos y luego le damos clic en siguiente. Tienes ahí la oportunidad de ver nuevamente que has escrito correctamente tu correo, confirmas, y ahora sí, como ya les había indicado en un video anterior, eliges la opción de mesa de partes, solicitudes generales, y en subtipo de trámite vas a encontrar una opción que dice solicitud de celeridad de trámite. Entonces esa es la que vamos a elegir en el caso de que hagamos el primer paso, que es la solicitud de celeridad de trámite, porque también hay otro recurso que podemos realizar, pero más adelante les voy a explicar. Entonces elegimos luego una sede, ¿no? Tiene que ser la sede en la que hemos realizado o registrado el trámite, en este caso Lima. Luego en asunto de la solicitud, ustedes pueden poner libremente lo que crean conveniente. No hay acá un orden, un modelo, ¿no? Por ejemplo, pueden poner solicito celeridad o de frente celeridad, nada más, ¿no? Porque es el tema del asunto. Entonces puedes poner celeridad en la evaluación, celeridad en la aprobación, como les dije, es libremente el asunto, el título que le pueden poner a esta solicitud. Entonces luego le ponen, ¿no? Tratan de identificar qué trámite es, si es especial residente, si es prórroga, entonces pueden mencionar ahí, incluso hasta pueden poner el número del expediente. Por eso dije, es libremente. De todas formas, si no ponen tan detallado el asunto, entonces dentro de los archivos que van a anexar, debería estar explicado eso. Entonces, esto es en cuanto a celeridad de trámite, que es el primer paso. Saben que la celeridad de trámite debe ser contestada, o mejor dicho, debe surtir efecto con la aprobación del trámite dentro de 15 días hábiles como máximo. Bueno, la solicitud se diría, tiene dos formas de ser contestada. Uno, bueno, en primer lugar es que revisen tu expediente, ¿no? Porque si no avanza es porque no lo están revisando. Entonces, al revisar van a ver si tienes algún requisito que falta, entonces te notificarán, señor o señora, subsana con este documento, con esta cosa, y listo, para que avance tu trámite. Y la otra forma sería de que si no tienes nada que te falte, bueno, corresponde a que aprueben. Pero si pasa 15 días y no aprueban, entonces lo segundo va a ser el recurso de queja por defecto de tramitación, así se llama. No hay en la mesa de partes una opción exacta o precisa que diga queja por defecto de trámite, pero pueden usar la misma opción solicitudes generales en tipo de trámite y en subtipo solicitudes generales igual. Eso va a ir derivado a la oficina correspondiente. Pero continuamos ahora con cómo ingresar, ¿no? Entonces, la única opción es carta ahí. Luego, en folio es muy importante, ya lo había explicado, es la cantidad de hojas, de páginas, en base a los documentos que estamos ingresando. Ya sabemos que por lo menos uno, un folio, va a ser el documento principal, que es el formato de solicitud de celeridad. Eso por lo menos ya nos indica que es un folio. Ahora, si además ingresan una segunda hoja en anexos, va a ser dos. Y así sucesivamente, por cada hoja que ustedes van a ingresar, van a ir poniendo cuántos folios están ingresando para que todos los folios, todas las hojas, sean tomadas en cuenta. Ojo, que el formato de solicitud de celeridad lo pueden descargar ahí mismo, en la mesa de partes. Ahí estamos viendo, ¿no? Ahí pueden escribir el número de expediente o número de trámite, qué tipo de trámite, ahí seleccionan. Y luego sus nombres, sus datos personales. Más abajo, la sección fundamento, donde ustedes pueden explicar dentro de esas líneas en qué consiste, pues la demora, etc. Y darle base legal. Podrían utilizar el mismo TUPA de inmigraciones, la ley 2744, que es la ley de los procedimientos administrativos generales, que faculta a ingresar ese tipo de recursos, como el de celeridad, por ejemplo. Entonces, explican ahí, firman, y ese va a ser el documento principal. Aquí, tal vez no voy a dar tanto detalle cómo llenar el formato. Si es que necesitas, con garantía, realizar este procedimiento, puedes escribirme en el WhatsApp. Lo estaré dejando en la parte de abajo, en el primer comentario fijado. Ahí el número, pueden escribir. Continúo, entonces. Ya saben que el documento principal es la solicitud de celeridad. En documentos anexos puede ingresar el PDF de la constancia de trámite, tal vez algún tipo de consulta que han hecho en la página, y que no les sale la opción de sacar cita en línea, porque luego también de que ustedes registran este trámite, esta solicitud, van a dar clic a registrar, se va a generar un número de registro, le va a llegar la confirmación llamado cargo a su correo electrónico, y ustedes tienen que continuar revisando el buzón de notificaciones. Entonces, si es que el buzón de notificaciones, dentro de los 15 días posteriores, no les llega ninguna novedad, ninguna notificación de aprobación, igual ustedes también pueden, además, entrar a la agencia virtual, a la opción citas en línea, opción recojo de documentos, y también intentar ahí, meten su número de trámite o número de expediente, le da clic en validar, y se les deja acceder al calendario de fechas, bueno, eso significa que ya le aprobaron el trámite. Entonces, si es que ni por el buzón, ni por la página, les aparecen novedades, ahí recién, después de los 15 días, pueden interponer el recurso de queja por defecto de tramitación, que eso ya va dirigido a funcionarios superiores de migraciones, eso lo hablaré en otro video. Espero que hasta ahí todo claro, les haya sido de utilidad esta información, y conmigo será hasta un próximo video.